Saludos amigos y amigas, bendiciones para todos ustedes en este tiempo en el que bueno pues vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios que es un mensaje que nos inspira, que trae esperanza a tu corazón, que trae consuelo si estás pasando por cualquier situación en este día. Es una palabra, la palabra de Dios es una palabra que trae ánimo, que te levanta, tiene el poder de cambiar la atmósfera, así que comparte, dale share a esto que voy a estar compartiendo para que tú también puedas ser un instrumento que Dios use para bendecir a otras personas. Así que siempre muy agradecida con todos ustedes por sus mensajes de ánimo, sus mensajes de pues siempre de felicitación, felicitándonos por las cosas que hacemos. Es un honor y una gran responsabilidad el poder compartir la palabra de Dios y el poder traer esperanza a tu vida, a tu corazón. Y hoy pues estoy muy contenta, muy emocionada porque el domingo pasado mi esposo compartió en la iglesia un mensaje que habla acerca de cómo nosotros tenemos que reaccionar en el día malo. Como el día de la prueba, cuando la prueba llega a tu vida, cuando ese día malo llega, que no lo estamos buscando. Nosotros no buscamos el día malo ni anticipamos que el día malo va a llegar, pero la palabra dice que va a llegar un día malo. Entonces, ¿cómo tú reaccionas ante ese día malo? Y me gustó mucho lo que habló mi esposo que compartió acerca de Efesios, capítulo 6, versículo 13, que dice, Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho, todo está firme. O sea, tenemos que mantenernos firmes cuando estemos atravesando diversas pruebas, diversos obstáculos, diversas situaciones que no estamos esperando, que no estamos anticipando, que llegan de repente. ¿Y cómo se puede presentar un día malo? Bueno, puede ser de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser algo que no te esperas. Quizás te has enterado de una noticia acerca de que tu esposo te ha sido infiel, de que tu esposo tiene una relación adultera. De que tu esposo te quiere abandonar. Es algo que tú no te esperas. Eso es un día malo. De pronto, estás confrontando situaciones con tu hijo. Tu hijo que está con malas compañías. Tu hijo que está, que no sabes dónde está, que se va de tu casa dos o tres días y no aparece. Situaciones adversas, que puede ser problema de salud, un problema físico, o simplemente una situación económica. O una traición, alguien que no te esperaba, alguien que quizás tú le has tendido la mano, le has ayudado y no te ha pagado con bien. Más bien ha sido infiel, ha sido desleal, ha sido malagradecido contigo. Y no solamente eso, sino que quizás está hablando mal de ti en el trabajo para que te saquen a ti del trabajo para quedarse con tu posición, con tu puesto de trabajo. Así que el día malo pueden ser muchas pruebas, muchas diferentes pruebas. Pero ¿cómo tú vas a reaccionar? ¿Cuál es tu reacción cuando tú confrontas cosas que no te estás esperando? Bueno, yo quiero decirte que en la escuela, cuando tú tienes una prueba y tú la pasas, pasas esa prueba, tú pasas de grado. Vas al siguiente nivel. Pues aquí es igual. A veces vienen pruebas, vienen situaciones y así como tú reacciones, va a ser si te vas a quedar ahí en la prueba o vas a pasar a otro nivel. La intención del maligno, la intención del enemigo, su descripción de trabajo son tres cosas. Entonces, apréndete esto, matar, robar y destruir. Todo lo que te mata, lo que te robe, lo que te destruya no viene de Dios. Viene del diablo que te odia y quiere destruir tu vida, quiere acabar contigo, acabar con tus hijos. Quiere destruir el plan de Dios que tiene para ti no tome lugar. Así que tú tienes primero que identificar, esto es un día malo, esto es una prueba que no viene de Dios, pero tú te vas a mantener firme, como dice la palabra. Efesios 6, 13. Tomando la armadura de Dios. La armadura aquí en Efesios 6. Habla de cómo Dios te ha provisto de la armadura para que tú puedas estar firme en el día malo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios te da las herramientas para tu poder cancelar, destruir, derribar, arruinar todo plan del maligno que quiera venir en contra tuya o en contra de tus hijos para destruirte. Entonces, si tú no conoces la palabra, entonces tú no tienes herramientas ni municiones para tu poder derrotar al enemigo con la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Esa es una de las, de las, de la armadura que habla aquí Efesios 6, 3. Estad pues firme, ceñido vuestra, vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados con los pies, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y el escudo de la fe, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Estad firmes. Entonces, tenemos que reconocer cuando llega un día malo, primero que eso no viene de Dios. Dios no te prueba mandándote, eh, mandándote cosas malas. Igual que tú no pruebas a tu hijo, eh, dándole un cuchillo para que se corte y no, no, no. Tú, tú pruebas a tu hijo, así no. Dios nos prueba de una manera diferente. Lo que pasa es que todo lo que el enemigo intencione para destruirte, Dios le da un giro y un reverso. Y eso se convierte en una bendición. ¿Por qué muchas personas no pasamos la prueba cuando llega el día malo? Primero, porque nos ponemos a cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí me llega esto? ¿Por qué tú permitiste que esto me llegue a mí? ¿Por qué tú permitiste que mi hijo le pasara esto? ¿Por qué tú permitiste que mi esposo me abandonara? Entonces comienzan a cuestionar a Dios y eso en lugar de tú avanzar y pasar la prueba, lo que hace es que vas a regresar. Vas a ir para atrás porque entonces el enemigo, la intención de él para que tú resbalaras y cayeras, va a tomar lugar por tu reacción. Es importante reconocer que toda buena edad diva y todo don perfecto desciende de Dios. Esa prueba primero que nada no viene de Dios. Por lo tanto, tú no puedes cuestionar a Dios. ¿Por qué? No. Tú tienes que reconocer que eso no viene de Dios, que tú no lo vas a recibir, que Dios te ha dado a ti el poder para tú destruir, derribar todo lo que no viene de él y también te ha dado el poder para plantar y para edificar. Así que si tú estás confrontando hoy cualquier situación adversa, tú tienes total poder y autoridad delegada a ti, dada a ti por Dios, por Jesús, para que tú no recibas eso que el enemigo te está trayendo, para que tú lo abraces y lo comiences a declarar. Primero, tú tienes que reconocer que eso no viene de Dios. Segundo, tú no puedes culpar a Dios. Dios no es el culpable. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces, cuando llegue ese día malo, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Reprender al enemigo, reprender esa situación adversa, cancelar todo eso que ha venido en contra tuya para robarte el gozo, para traer división, para traer situaciones en tu familia, en tu hogar, con tus hijos. En tu economía. Y entonces tú tienes que arrancar y derribar todo eso. Y también tienes que empezar a edificar y a plantar y a profetizar sobre tu prosperidad. A profetizar sobre tu cuerpo, sobre tu salud. Declarar las promesas de Dios sobre cualquier dolencia física que tú estés atravesando en este día. Así que Dios te ha dado herramientas en su palabra para que tú puedas mantenerte firme en el día malo. Y una cosa que me impactó muchísimo, que habló mi esposo el domingo acerca del día malo y de cómo tenemos que reaccionar nosotros en los momentos de prueba. Él habló de la armadura, cómo Dios nos ha provisto la armadura para defendernos contra las acechanzas del diablo. Pero entonces dijo algo que de verdad me impactó. Dijo, en la armadura no hay nada para la espalda. Porque Dios no quiere que tú estés huyendo. Dios quiere que tú estés confrontando. Y eso me impactó. Es cierto. No hay nada para la espalda. Porque no se supone que huyamos. Se supone que cuando el enemigo venga, nosotros lo confrontemos. ¿Cómo lo vamos a confrontar? Con la palabra. Con la oración. Con el poder que Dios te ha dado. Con la espada del espíritu. Con todas las herramientas que Dios te ha dado. Con eso tú vas a poder mantenerte firme en el día malo. Y una arma poderosa que Dios te ha dado es la alabanza. El alabar a Dios en los momentos difíciles. El alabar a Dios en los momentos de prueba. El alabar a Dios, eso es un símbolo de total confianza, de total seguridad, de total victoria. Porque ¿sabes qué? Ya Dios te ha dado la victoria. Dios ya te ha dado la victoria. Depende de ti cómo tú vas a reaccionar. Pero Dios te ha dado la victoria. Así que mi hermana, mi hermano, que me estás viendo en este momento, en este tiempo. Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora del este, estoy en vivo con un mensaje. Con un tiempo especial juntos compartiendo la palabra de Dios. Compartiendo lo que dice Dios, el deseo de Dios, los planes de Dios para tu vida, para tu familia. Hay cosas que tú no te tienes que conformar. No te tienes que conformar porque no vienes de Dios. Dios quiere que te mantengas firme. Porque cuando tú pasas la prueba, el día bueno que te espera es tan maravilloso y tan glorioso que yo no te lo puedo explicar. Así que sé que Dios me ha enviado en este momento a compartir contigo parte de lo que mi esposo compartió la semana pasada acerca del día malo. Cómo mantenernos firmes en el día malo. Cómo no cuestionar a Dios. Cómo no culpar a Dios. Todo lo contrario. Reconocer que nuestra victoria ya ha sido dada por Dios. Reconocer su poder, su grandeza, su autoridad, su amor. Y reconocer que ya Él te ha provisto todo lo que tú necesitas para poder mantenerte firme en el día malo y en el momento de la prueba. Todos los miércoles a las 9 de la noche estoy aquí contigo, hora del este, hora de Miami. Así que dale share, comparte y es una verdadera bendición y verdadero gozo el poder compartir la palabra de Dios. Dios, yo oro por ti en este momento, me pongo de acuerdo contigo en este momento declarando que el día malo será removido de tu vida. Declarando que el Señor te fortalece porque vas a llegar al otro lado, vas a llegar y vas a pasar la prueba. El Señor ahora te fortalece sobrenaturalmente, viene sobre ti ahora a través del Espíritu Santo de Dios. Ahí Él deposita una fuerza sobrenatural en tu vida para que tú puedas levantarte, para que tú te puedas levantar. Quien renueva tus fuerzas es el Señor. Él lo dice en su palabra, que Él te da fuerzas nuevas y vigor nuevo. Así que recibe, recibe las fuerzas que vienen de parte de Dios para que te puedas mantener firme en el día malo. Y me uno a ti en oración declarando que vienen tiempos de gozo, vienen tiempos de gozo, de gozo, de paz a tu vida. Vienen tiempos maravillosos en los cuales Dios se va a glorificar grandemente, no solamente en tu vida, sino también en tu economía. Vienen, se están rompiendo en este momento ataques, ataques del enemigo que quiere venir en contra de tu economía para detener y frenar la abundancia y la prosperidad que Dios tiene para ti. No te preocupes si te botaron del trabajo, escucha, confía en Dios porque Él tiene un trabajo mejor para ti. Hay un trabajo mejor para ti, hay una promoción grande que viene para tu vida. Tú la tienes que abrazar, tienes que recibirla, tienes que declararla, tienes que establecerla sobre tu vida porque hay cosas maravillosas que Dios tiene para ti y el enemigo ha enviado un día malo para que tú te pongas de acuerdo con ese día malo, con esa prueba. Yo te digo a ti que no lo hagas, ponte de acuerdo con Dios y con las promesas de Dios y vas a ver la maravillosa manifestación de Dios en tu vida. Gracias Padre por toda persona que está conectada conmigo en este momento. Sé que es una bendición lo que he hablado a tu vida, es una bendición para mí también el escuchar esto. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Así que yo predico la palabra de Dios, no religión. Dios no le interesa si tú eres católico, Dios no le interesa si tú eres presbiteriano o si tú eres bautista. A Dios le interesa tu corazón, que tú conozcas su palabra, conozcas cuál es el deseo de Él para ti y tú te pongas de acuerdo con Él reconociendo que Él es un Padre amoroso, que te ama, que te cuida, que tiene compasión de ti y va a sacarte de ese día de la prueba. Bendiciones, comparte esto y bueno, nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche, hora del Este. Estaré aquí con todos ustedes compartiendo este Facebook Live. Así que muchas bendiciones, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!